Este martes el fútbol volvió a sonreír y es que dentro de la actividad de la Bundesliga alemana que regresó a la cancha desde hace un par de fines de semana hoy se dio el enfrentamiento de los dos equipos más representativos y que van en el primero y segundo lugar respectivamente hasta este momento en la tabla general Bayern Múnich visitó al Borussia Dortmund con una victoria por la mínima a favor del conjunto bávaro en su visita al Signal Iduna Park, anotación al minuto 43 del alemán Joshua Kimmich en un encuentro que mantiene al Bayern en la cima de la liga alemana mientras que el conjunto amarillo no se despega aunque tendrá que esperar lo que suceda con el Red Bull Leipzig que podría también estar escoltando al equipo del Bayern Múnich cabe mencionar una jugada bastante polémica que se suscitó en este encuentro y fue un tiro del delantero noruego del Borussia Dortmund Elin Haaland que alcanza a desviar casi al ras del suelo el defensor alemán del Bayern Múnich Jérôme Boateng esta jugada hubiera significado el empate del encuentro pero el VAR no vio esta polémica y por ende no pudo ver la repetición para determinar si era o no era pena máxima al final se traduce en algo más de solamente el empate del encuentro pues hay que recordar que al final el Bayern Múnich aumenta 3 puntos su distancia con su más cercano perseguidor en la tabla de la Bundesliga que es justamente el Borussia Dortmund por el título de esta temporada cuando ya quedan muy pocas fechas para definir al campeón de Alemania para ti fue o no fue penal chicos para más información de todo lo que sucede en el mundo de los deportes no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales arroba glukmx y la página gluk.mx y la página glukmx ¡Gracias!